Beneficios y propiedades de frutas y vegetales Hola, ¿qué tal? Les saluda Jessy Picón, y hoy les hablaremos del plátano. El plátano, o banano, es una herbácea perenne gigante. El fruto tiene forma de una valloblonga. Durante el desarrollo del fruto, estos se doblan geotrópicamente según el peso de este, determinando esta reacción la forma del racimo. El color varía de amarillo, amarillo verdoso, amarillo rojizo o rojo. Propiedades y beneficios del plátano Posee minerales como calcio, potasio, hierro y vitaminas como la rifoflavina y niacina. Regula el sistema nervioso. Por su gran contenido de vitamina B, el plátano actúa positivamente sobre los nervios. En occidente, lo más frecuente y simple es comerlo entero como fruta. También en helado, batido, bizcochos, entre otros. Soy Jessy Picón, para Nuestras Riquezas.